Este canal está patrocinado por Zacatrus. ¡Bienvenidos a Friki Guías! Estamos aquí en la sesión número 15 de la maldición del trono carmesí. ¿Cómo estáis todos? Nosotros llevamos una media hora jugando, pero para vosotros es el principio de la sesión, que espero que no falle otra vez porque me ha dado un error y ha fallado el vídeo, no sé por qué. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos vosotros por estar aquí. Voy a poner por frente a la cámara general. Pues saludar a mis jugadores, aunque yo les he saludado antes, así que es un poco redundante. No voy a preguntarles cómo están, porque ya sé que están súper bien. Sí que deciros que os suscribáis al canal del experto. Antes he hecho un speech súper bueno para que os suscribáis. Se ha perdido en el limbo del espacio y el tiempo que se va a hacer. Y deciros, bueno, y pasamos a esta sesión número 15. Y para no cortar más el rollo a mis pobres jugadores que están muy metidos en partida, decir que llevamos unas cuantas... Lo que han hecho resumiendo básicamente es que han atado a los dos hombres rata. Una de ellas le han dejado una caja encima, Uma, pensando para que no se mueva. Pero esa caja igual pesa demasiado, ¿no? Ya lo sabremos. Y mientras Glimaer... Aparte han encontrado un alijo secreto de pociones que tenían aquí escondidas. Mientras Glimaer y Fergus han encontrado que el Otiug habla. Les ha pedido comida. Y ahora mismo está Fergus dándole de comer en plan ratas muertas y cosas así. Ese es el resumen de lo que ha ocurrido hasta ahora, más o menos. Y bueno, Sundur, el mapa lo ha enrollado y se lo ha guardado para darle información, pues no sabemos quién, ¿vale? Yo creo que eso es el resumen, ¿verdad? No me había pasado nada. Y le toca a Glimaer, como hemos dicho antes. Glimaer, ¿qué haces? Pues nada, voy a arrastrar uno de los cadáveres aquí cerca del Otiug para que Fergus se lo lance, porque yo no tengo suficiente fuerza para lanzárselo. Vale, pues... Así que a duras penas lo arrastro. Vale, pues Fergus, ¿tú ves que se acerca a Glimaer con un cadáver? ¿Y qué haces, Fergus? El cadáver es... Directamente el cadáver, ¿para qué me lo traes? Para que coma este bicho. La corriente de agua que pasa por aquí es fuerte, es normal... Es, vamos, casi estancada. Vale. Pues... Me curo lo primero con lo del conjuro este, que todavía está pendiente. Y... Le digo, pues, ayúdame a tirarlo. Vale, pues venga, tira el atletismo con ventaja, que está ayudando Glimaer. Atletismo. ¡Guau, un 20! Pues nada, le tiras el cadáver y... Pues nada, al vuelo lo cojas y veis como las piernas del cadáver están hacia arriba y poco a poco van entrando hacia adentro. Según va masticando. Ahí llevas una... Muy rico, querer más comida. Ni tanta hambre. Hay más. Oye, ahora vuelvo. A los Sunyuk tampoco le afecta la enfermedad, ¿no? Bueno, viven entre basura. No sabes si le afecta la enfermedad o no. Sundurf. Pues Sundurf, viendo a Uma tombada y... Uma está tombada en el suelo, no se sabe muy bien por qué, para descansar. Ya, digo, están tardando demasiado. Voy a buscarlos. Y que venga, y cogeta estos y largármonos de aquí. Pues nada, tú Sundurf cuando llegas ves que... En ese momento ves como arroja un cadáver hacia el Otuj y el Otuj está hablando y dándole las gracias por la comida. Eh... ¿Pero qué estás haciendo? Eh... El Otuj habla. ¿Y mejor forma que darle estos? Un montón hay, ¿no? Hay que dar un montón todavía, ¿no? Sí, también hay un montón de cadáveres. Había miedo por ahí. ¿Y qué hace aquí? No puede salir. Sí. Le he dicho que cuando nos vayamos... Atrapado por malvados humanos, rata. No poder salir. Yo, ayudarme a salir, por favor. ¿Y por dónde? ¿Te han cadenado algo? Eh... Lo miras y no parece que está encadenado, ¿no? Eh... Por lo que veo parece que... Por lo que recuerdo había unas rejas. Por lo que me ha parecido ver cuando pasabas. Oh. A lo mejor hay algo para subirlas. Mientras, Uma está en el suelo la misma tumbada. Casi cierran los ojos. Como si estuviese en la playa ahí. Pero en lugar de estar tumbada en la playa, estás tumbada en una... En un cúmulo de desperdicios. Uma está tan cansada. Antes de una pelea tan intensa, que esos músculos necesitan un poco de relajación. Y le da igual que el suelo está... Este sucio. Lo que necesita es... Volverse a recobrar un poquito las fuerzas. Bueno, y como se ha ido Sundulf, bueno, venga, voy detrás de ellos. Así que... Voy para allá. Bueno, cuando te somas ves a Sundulf, al lado de la hoguera, y a tus compañeros, que están mirando más cadáveres para arrojarles a ese atio. La hoguera. Bueno, vamos a seguir ya, si queréis, sin turnos. Y ya me vais diciendo lo que hacéis. Yo voy a curar lo que me queda. Y... Básicamente... Echarle de esto y buscar si hay alguna forma de... De liberar a esos sin que sea directamente hacia nosotros. Buena pregunta. Levantar las rejas estas que tiene o... De donde estás no puedes ver las rejas. Tendrías que dar la vuelta. Pues doy la vuelta. Y a curar lo que queda de conjuro. Para curarlo, si quieres, sí. Uno para... Y ya te quita el efecto de la obra de vitalidad. Hay una reja en medio. Entre nosotros sí hay hiel. Ahora mismo no hay una... Hacia donde está él. Lo único que hay es un túnel, pero es que es demasiado estrecha como para que pase. Tendrías que... Y eso. Vale. Pues eso. Todo el conjuro. Y eso. Voy con suavidad. Sin correr mucho. Muy bien. Intentando pisarlo firme. Tira con ventaja. Venga. ¿Esto cura a todo? ¿A tu alrededor? Solo a una persona gastando vacío en adicional. Ah, vale, vale. Con ventaja acrobacias, ¿no? Correcto. Pues vale, pues nada. Tú estás ya avisado del problema de reparamiento. Vale, cuando te pones ahí ves que la reja esta es firme y lleva mucho tiempo ahí. Pero te da la sensación, aunque la linterna lo ilumina mucho, que al fondo hay otra reja que esta sí que parece que tiene algún tipo de mecanismo. Pero donde está no puedas verla. Tenías que irte al otro lado de donde está la tío. Pero cuando vuelva digo alimentadlo bien primero y luego que no tenga hambre y no te corres tanto riesgo. Sí. Vuelvo para atrás. No hace falta que tires ya, ¿eh? Y desde aquí le digo para liberarte necesito entrar. No me comas. No, yo no comer si vosotros darme más comida. Echadle todos los ratos estos. Pues apártate. Vete hacia la otra esquina. Un momento, un momento, un momento. Yo moverme. Un momento, un momento. Traigamos a los prisioneros aquí porque mejor se despiertan y... Sí, sí, traerlos. Yo voy mirando esto. Vale, yo no puedo cargar a uno. Bueno, a uno ya lo habéis traído, ¿no? No, no, ninguno. No, no, deja, eh. Le quito la caja de encima y traigo a Aguirre y después traigo al otro y lo... Oye, es raro, pero el de la caja parece que no respira. Qué raro. Bueno, yo lo llevo para allá. Yo no sé si respiro, pero yo lo pongo en el suelo ahí. Digamos, podemos tirar percepción a ver si está muerto, ¿no? Este sí que se lo comería seguro. Podemos tirar percepción a ver si está muerto, ¿no? Sí, tira percepción. Tú especialmente, sí. Cojo otro cadáver de estos y lo voy entrando conmigo. Tiene mala pinta, ¿eh? Ese que ha traído ahora, ¿eh? Tiene muy mala pinta. Y cuando eso, pues, lo suelto y sigue parado. Espera, espera, espera. Pero espera un momento, espera un momento. Pero hay un Otiú ahí. Yo no me fío. Otiú, ojo. Espérate, espérate, espérate. Otiú, Otiú. ¿Llevas mucho tiempo aquí encerrado? Llevo, sí, ser mucho tiempo. Y, ¿viste algo raro por debajo de tierra? Porque hemos oído historias muy extrañas. ¿Has oído algo de los Otiú huyendo y subiendo a superficie? Solo huir cuando no hay comida. Pues, o sea, no hay historias. Aquí hay comida. Si salvo, te puedo ayudar a salir si no me comes. Vale, pero dar más comida. Mira, tiramos todos los ratos que hay. Todas las ratas. A empezar a tirarle ratas ahí, ¿no? Tenéis ratas, tenéis gatos, tenéis hombres ratas. Le tiramos a todos los que podamos. A empezar a tirarle cosas, veis que... Un poquito a poco. Que me dé tiempo a ir y volver. ¿Ves que Fergus le deja un cadáver y va para allá corriendo, ¿no? Sí, yo le he dejado un cadáver y voy a buscar algo. Una regi... Pues efectivamente ves un mecanismo que consiste en diversos engranajes y un gran manubrio que si le das vueltas se abriría la reja que tiene salida a tu derecha. Pues le voy... La abro. ¿Ves que está un poco duro y oxidado? Empieza a chirrear. Haz una prueba de fuerza. Fuerza, fuerza, ¿no? Y mientras le quiero preguntar si tiene nombre. ¿Tiene nombre? Pues mira, Jota, me voy a lanzar, como veo que está duro, voy a pedir ayuda a mi Dios con una guía. Que esto me da un D4 extra. Yo llamarme boca fuerte. Boca fuerte. Pues sería 16. Pues nada, más o menos, consigues ir abriendo y se va abriendo. Y mientras se lo tío porque está en la comida y sigue comiendo ahí. gustar, comida. Una vez esté abierto y ver que si me voy no se baja. No, está acidado. Ahí no se baja, ¿no? Pues mientras veo que está comiendo me voy por patas. Vale. Pues nada, vosotros ya estáis tirando cadáveres incluso porque se han acabado las ratas. ¿Veis que Fergur sale corriendo a pesar de a pesar de estar rebaladices aparte? Tan corriendo sale que va a hacer una prueba de acrobacias en la última parte. Ahí sale resbalado. A ver si se resbala y cabe en la boca de los tíos. No, pero no es el caso. Así que veis que sale y los tíos cuando ya deja de comer lo que habéis dado dice gracias por ayudar a boca fuerte. Y se va. Escucháis escucháis a Poteo hacia la derecha y que se va alejando poco a poco. ¿Puedo ver cómo se aleja? Sí. Pero aquí no hay nada, ¿no? Ya no hay reja, así que... ¿Queréis bajar la reja o...? No. Fergur, echa un vistazo al otro rata porque me parece... No lo veo yo muy entero. Pues lo miro. Pues da la prueba de medicina. Pues parece que ha muerto por asfixia. Este hombre ha muerto. ¿Qué lo habéis hecho? Porque yo lo dejé vivo. Pues nada, ¿estás ahí atado? A ver, voy a revisarlo. Voy a revisarlo. Le puse una caja encima para que no se moviera. Hombre, yo estaba mirando que estuviera respirando. No voy a ser tan imbécil. Pues dejo de retirar. Pero si la caja se moviera... Igual era alérgico a la madera, Oma. No te preocupes. Es por lo que pasa. Al raúl. En el mapa que tenían ahí decía varios puntos donde querían atacar. Y decía matar a más gente y convertir a más como nosotros. Ese era el plan. Lo que... Yo creo que no lo voy a poder hacer. En principio, ¿qué hacemos con este hombre? Podemos entregarlo a su propia gente o dejarlo aquí. Me ayuda entregaría, si puede ser. Pero lo que pasa es que es un poco discreto para pasarlo por ahí. No. Sobre todo era nuestra idea de esta anciana que me pidió era detenerle a este y dejarlo a más gente posible. no contaba con que el dios rematara a todo el mundo. Parece que no le gustan los licántropos. Bueno, Lothiu se ha comido a nosotros. No le ha jugado con Lothiu. Le podemos decir que Lothiu se ha comido a los demás y no estaríamos mintiéndole. No. Lothiu no le mentiríamos. Pues yo no puedo estar en ese sitio. ¿Dónde vais a decir eso? Tú puedes decir con toda sinceridad que Lothiu se ha comido a los hombres rata. ¿No es mentira? No. Ya está. Y bueno, claro. Y también podemos decir que nosotros estábamos dejando a la gente inconsciente. Otra cosa es que a mi dios no le guste. Yo la estaba dejando inconsciente. En eso sí puedo decir la verdad. La mujer esa tiene una puesta en el mercado porque no podemos llevarle a este ¿Qué hacemos? Y este por las palabras que decía no creo que se olvide de su odio contra los humanos. Bueno, ahí abremos, ¿no? Jota este esto es licántro que es una maldición si no mal recuerdo me dijiste. Sí, sí. ¿Se lo podría quitar la maldición a este hombre actualmente? La maldición solo se puede quitar a los pocos días de contraer la maldición. En el momento que pasan X días que tiene pinta que este lo lleva de sobra ya se convierte en el estado natural. ¿Se transforma? No. Puede, no es que se transforme es que puede transformarse en humano normal. Si quiere. Igual tendría como le pasa a la mujer esta igual tendría alguna cosilla como ojos amarillos o algo así pero lo podemos dejar aquí y decirle a esta mujer dónde está porque yo creo que esa mujer es capaz como vinieron estos hacia aquí. O la puedes ir a buscar y la esperamos aquí. Habría que hablar con ella, ¿no? En lugar de dejar se puede dejar a este hombre aquí atado. Pero se puede escapar es una rata empieza a mordear a mordear las las cuerdas a ver si fuera otra cosa pero una rata como no pongas una cadena podemos ir puedo probar a ir y volver te acerca ¿qué pensáis vosotros? ¿qué os parece? Que debería datarlo Uma otra vez ¿está vivo? ¿o ha muerto? Te lo ato, ¿eh? ¿a quién me ayuda? No sé si dejar a lo mejor a dejar testigos no sería muy buena idea tampoco, ¿no? Estamos pensando como verdaderos héroes Yo no yo no me considero héroe yo lucho para vivir Pero tienes razón hay que ser pragmático Pues tal vez podrías pensar antes de despachar a los tíos ¿por qué te crees? Le están dando los muertos Le podíamos dar a este si querías hacer eso Sí no caído en este Yo voy mirando por aquí a ver si hay alguna cosa más alguna rata más Nada, veis por ahí miedos de ratas chicas pequeñas pero no veis nada Yo me acerco por aquí y digo Bocafuerte ¿quieres un poco más de comida? ¿gritas? Sí, sí Pero nadie te responde Bocafuerte no se va a meter ahí ni borracho ¿y qué iban a hacer con el otro tío? No te extrañes que sacarlo en algún punto ¿le habéis visto con la marca o algo? Pero a lo mejor provocar más caos Bueno otra cosa que podemos hacer es llevar aquí Rick así atado hacia hasta donde están los ojos amarillos y que ella haga lo que tenga que hacer Yo repetí varias veces que venían Rondevás y extraje hasta un queso y todo Ya ves es que no sé qué más quieren Yo le echaría algo sobre su cuerpo para que no genere tanto caos en la ciudad Sí Tan tapado Una capa o algo Recuerdo que había acabado mantas raídas en la habitación anterior así que eso no habría Lo podéis envolver si queréis como una croqueta Venga vamos a envolverlo Lo envolvemos y me lo encargo al hombro Con un poco de suerte se ha fiso también Vamos Dejadle un poco de agujerico para que respire Y vamos Y vamos de aquí que esto huele mal y ya Y hemos cumplido la suficiente con la ganta Pregunto de todo lo que os he puesto en el Party Sheet ¿Qué vais a llevar y qué vais a dejar? De Party Sheet Un saludo De Party Sheet El fuego alquimico lo llevaría Pues arrastralo al inventario creo que se puede ¿60? ¿60 virotes? De 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 ballesta ¿No? Lo tienes que hacerlo uno a uno no me fastidies Lo que me va a poner 12 J y lo borras Vale ¿Estás parada no es buena? Las Chime male y eso son camisas y demás A ver la comida podrita la dejamos Sí pero las chime y las chime se pueden vender bien ¿no? Sí eso sería para venderlo Mantos oscuros y rayitos los hemos usado para tapar a este hombre Sí Rollo de cuerda mohosa también la soltaría aquí o me la llevaba Y lo otro es un buen botín para vender Pero la espada esta no es interesante Y mira la rampier puede ser interesante ¿no? Mira está me parece muy bien construida ¿no? parece ahí como muy elegante Sí Sí O sea ¿Se me puede regalar a este? No se ve nada mágico ¿Usted está la magia? Es que no tengo Pues nada a ver si hay algo mágico Pero déjame déjame la guardo yo y la miro y si no la vendemos Va a entrar al inventario Y las 115 piezas de oro las cojo y si para dárselo a esta mujer Sí yo estoy de acuerdo con Uma en eso Y yo creo que el resto de cosas es si hay algo mágico es para nosotros si no es para venderlo todo Ahora se está de rapier Josep Ahí está ¿Queréis que me cargue las espadas cortas a ver si se pueden vender bien? No sé Si la vendemos Sí ¿Y el dinero lo podéis arrastrar? Bueno, pregunto ¿el dinero lo podéis arrastrar? No El dinero no Lo he copiado lo he apuntado yo en mi inventario Vale, pues te lo borro y ya está Pero las espadas me las tengo que arrastrar para venderlas o las vende directamente de ahí Las vende directamente Todo eso lo vais a vender Pero por ahora no lo habéis vendido Lo dejo ahí ¿Vale? Vale Pues salimos para allá Vale Pues nada Lleva ahí Coges un saco grande y echas todas las cosas dentro Y en plan Llevas ahí Coges un saco grande El cuerpo yo llevo el saco Sí, el saco ¿No? Vale Pues Bueno ¿Y entonces qué ha pasado con el que está ahí medio vivo? Que no me he enterado No Está medio muerto Medio muerto en todo El que no respira todo No respira El Girrey está vivo Solo está vivo el único El Girrey Los demás están muertos El otro se ha cortado mientras intentaba afeitarse bajo la mesa Vámonos Vale Aquí que huele un poco maña ¿Eh? Cuidado aquí El cadáver ese que estaba lo he hecho a la alcantarilla donde estaba el otio por si llega otro Vale Muy bien Pues nada Salís por el puntito verde ese pues después de pues igual horas debajo de esas alcantarillas salís apestando un olor súper desagradable a esas calles pues cargando ese saco también maloliente y ese cadáver que tenéis ahora mismo bueno cadáver no es cadáver todavía ese cuerpo envuelto en esas mantas si no fuese porque la gente de usted alrededor está muy fastidiada recordad que estáis en plena pandemia y hay incluso ¿veis en algún que otro callejón cuerpos en el suelo que parece que todavía tienen que recoger esos carros de cadáveres para llevarlo a distritos de gris? pues a pesar de eso pues si no fuese por eso pues la verdad es que la gente os prestaría más atención pero ahora mismo la gente tiene mayores problemas así que nada empezáis a ir por las calles con el procesión llevando ese cuerpo y ese saco ¿y qué hacéis? pues vamos hacia lo de la mujer esta el mercado ¿no? bueno pues llegáis a la zona de mercado la zona de mercado pues está bastante vacía quedan muy pocos puestos de mercados abiertos y los pocos que se atreven a ir a comprar cuando os ven a acercaros y os huelen ponen la cara torcida y se apartan haciendo así en plan y se van y llegáis pues al al puesto de mercado donde se encontraba pues esta mujer que os voy a poner la imagen Eries Eries ojos amarillos que cuando os va a llegar se os mira sorprendida y dice ¿habéis conseguido ¿habéis conseguido hacer lo que lo que lo que hablamos? por favor ha habido problemas no hemos podido no hemos podido salvar a tu gente ¿estamos los dos? hay hay alguno de otro en el mercado pero vamos ahora mismo ni se han prezado la atención ni están cerca para escucharos no hemos podido salvar a tu gente pero hemos detenido a Girry que lo traemos ahí los otros han sido deporados por un odio que ellos mismos tenían encerrados vale tira a engañar con ventaja no he mentido en ningún momento ya pues otra vez anda con ventaja porque saben bien que no han muerto por eso malandrín no he dicho que hayan muerto por eso ha dicho que uno lo ha devorado no ha dicho tira a engañar con ventaja que pena que pena mi pobre gente sabía que Girry las llevaría por él y veis que le da unas a ese cuerpo envuelto le da unas patadas bastante débiles muerto no no ese cuerpo traemos a Girry aquí con vida por si tu gente se quiere ocupar de él déjalo déjalo aquí en la trastienda mi gente se ocupará de él sí lo obligaremos a que cuente todo y después mi gente se ocupará de él creo que mi amigo tiene sus planes que van básicamente convertir a mucha más gente a vuestra condición sin duda la ciudad tiene mucha gente de contar con vosotros lo que os he prometido a partir de que nos encargamos de Girry ya sabéis podéis contar con mi gente para limpiar las calles Girry tenía esta pequeña fortuna por si la queréis compartir con vuestra gente y le ofrezco el dinero dice no por favor que hablo vosotros seguro que podéis dar mejor uso pues le 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 sueltamos allí el cadáver bueno el futuro cadáver a ver que explica luego se lo dejo en la parte de atrás o lo que sea está inconsciente lo hemos atado pero usted ya sabe se puede despertar vale una cosa mientras Uma está en un puesto de mercado ha puesto todas las cosas encima y le dan la mitad de lo que normalmente le darían pero bueno pues se lo compran en plan esta es la cosa un poco chunga y te lo compran y he puesto el dinero lo he puesto en total en el en el en el en el lo apuntáis y ya por los mantas oscuros los borro porque es que no no dan nada no están tapando el otro entonces ¿a cuánto tocan? a eso hay que sumar los 115 ¿no? sí cojo aquí la calculadora seguí hablando los calculos bueno os sentís cansados sucios veis a que a vuestro alrededor las cosas no parecen mejorar cada vez más veis rastros de la enfermedad aquí y allá ¿qué hacéis? me he hecho una despedida ¿qué hacéis? habla habla adelante si quieres hablar sí quería preguntar sobre la licantropía esta pregunta es muy curioso pues no puedo el otro día y hablar con ella pero pregunta lo que quieras si está delante tuya sí sí eso me parece muy curioso la licantropía 66 con 40 66 euros 42 cobres hágame caso lo mejor es si puedes editarlo es lo mejor al principio de nuestra condición es muy difícil controlarlo necesitan años de experiencia para poder evitar los impulsos más salvajes entonces al principio es como una bestia salvaje sí al principio al principio es muy así pero pero bueno Girry no tiene esa excusa Girry lleva muchos años siéndolo y lo que lo que intentaba hacer era malo para la ciudad intentaba aprovecharse de esa pobre gente que está enferma pero ¿por qué quería hacerlo? ¿por qué le molestaba a los hermanos? hay gente que hay gente de mi condición que es que a mi alrededor para que nadie la escuche hay gente de mi condición que que simplemente odia a los humanos por las cosas que les han hecho ¿y el origen de todo esto es a una criatura mágica o algo? ¿cómo? bueno eso no lo sé a mi me mordió un muchacho cuando era muy jovencita y por suerte no me mató y fue muy duro ¿y tiene alguna habilidad especial? ¿algún tipo de magia? ¿alguna cosa propia de de ustedes? bueno ¿te parece poco poder transformarnos en animales? no lo sé mejor poder rastrear o hablar con las ratas o una cosa ¿son duro? ¿estás tentando el que te muerda o qué? no 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 sí bueno tenemos algún tenemos a podemos comunicarnos con los animales de la misma condición sí claro interesante muchas gracias y hablando de 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 engañar a la gente ¿os acordáis de lo de lavanda? esto que no nos dijeron no sé qué de algo de lavanda antes de la fiesta no no eso fue eso lo tenéis todavía el cartel o sea el flyer este que pone el lujuriente venimento de lavanda el exil cotidiano del habitante de Corbosa que despiertas por la mañana y te calmas por la noche calma articulaciones doloridas pies cansados bueno de hecho lo puedo poner en el chat me parece ¿no? ay sí lo puedo poner en el chat sí rápido sí y que decías que curaba la sí que que borra todos los síntomas afligidos por la por el velo de sangre por el velo de sangre podemos investigarlo ¿cómo has hecho eso? pues adaptándolo me lo quería pegar en notas para tenerlo ahí el lujuriente del invento de lavanda Adri creo que ahora mismo pues tenemos eso podemos ¿qué hacéis? ¿os vais a ir a dar una ducha? sí y podemos ir a y podemos investigar esto también tenemos lo de la fiesta ¿eh? recordad sí aquí tenemos la fiesta donde además abrieron las cartas relacionadas ¿no? sí el enano de Ropel pero de esta de esta fiesta aún no sabemos cuál es y precisamente la de Ferbus fiesta todos muertos sabemos dónde es y la vamos a organizar rápido bueno sabéis el distrito que el distrito sabéis que es tocho eso también es verdad pero esto podemos investigar si es un timo porque sabemos dónde es bueno pues ¿dónde nos encontramos? yo voy a acentrar un poco pues sí pues en la casa donde Crescida deja las notas por ejemplo si vemos si ha dejado algo perfecto sí ¿cuánto necesitáis? pero ahí es por cierto se puede decir que fuisteis por la mañana a ver esto a una hora será casi mediodía ah vale estoy por tirarme al río a ver si se me quita este olor nos vemos entonces al día siguiente para descansar ¿o qué? ¿cuma se lo ha tomado con calma ahí? podemos investigar lo del timo a ver qué pasa si vemos que hace falta y investigar más o lo que sea ya hemos mermado el de puertas mágicas y demás te he oído va a llegar la hora de la comida y todavía no hemos comido que pase lo que pase pero que a ti te pille comida ¿eh? con el estómago lleno así es como se encajan los golpes pues comamos y no sé ¿qué queréis hacer? pues yo diría eso ducharnos o darnos una ducha y comer algo y yo después si no tengo nada que hacer en todo el resto del día me voy a ir a la zona esa de donde supuestamente está la fiesta a ver si localizo algo sí porque además es la hora ¿no? cuando volvamos a quedar estará cerrada la tienda ¿no? supongo que de acuerdo pues vamos a ver si Crescid ha dejado alguna nota pero bueno entiendo que también ustedes tendrís que descansar ¿no? sí a mí no me iría mal pero vosotros veáis tengo algo de fuerzas pero nunca se sabe pero podemos quedar para la noche y ir a descansar y ir para la noche a ver la fiesta yo necesito dormir unas cuantas horas ¿eh? un poquito como un eco fiesta de noche o mañana por la mañana o otro podemos comer investigar dónde esa fiesta y ir mañana a esa fiesta o a lo del linimento ya no será esta noche sino mañana por la noche claro yo con cuatro horas con cuatro horas de trance me apaño así que mientras que dormir yo puedo ir a bichear la zona vale a ver si encuentro algo muy bien pues entonces os separáis os vais cada uno para vuestro lado yo a ver si se ha dejado algo crecida alguna nota pues sí sigue una nota y pone mañana a mediodía aquí y la nota pone la fecha de hoy vale mañana se come aquí mañana no nos hemos quedado al final no nos hemos quedado esta noche Grimaldi va a mirar por la noche pero podemos quedar sí quedamos a primera hora de la mañana en la casa a primera hora de la mañana pero es el mediodía se puede hacer algo algo eso es lo que yo decía ir a comer y buscar por las zonas del barrio a ver si encontramos la casa no ir a la casa a meternos directamente pero por lo menos es que el barrio a ver cuál es la casa de la fiesta a la fiesta la fiesta o lo de lo otro o el limimento ahora hay que limpiarnos porque olemos fatal no podemos presentarnos en ninguna calle así y no nos ayuda nada esto y ya estoy conteniendo mis ganas de vomitar todo lo que comí durante los últimos meses pues comemos nos duchamos y en dos horas quedamos aquí para investigar el barrio a ver si encontramos esa puñetera casa de acuerdo pues entonces os separáis y os vais a comer y a limpiaros vamos a ir por partes vamos a que la cámara de repente se queda fija mientras os separáis cada uno por vuestra calle y vamos a ir uno a uno que va a hacer Uma por ejemplo ¿dónde va a ir Uma? Uma Uma pues va a ir a su casa a comer a lavarse a echarse una fiesta hasta que luego cuando hemos quedado pues va a reunirse con ellos ¿y cómo te vas a lavar? en plan ya sabes en plan como los gatos en plan haciendo así un poco no me voy a me voy a rascar con una esponja porque estoy pensando no quiero llamar la atención en la fiesta por si vamos tampoco quiero llamar la atención por si vamos a los del limimento y será mejor que pase esa percibida es difícil que salga de la armadura esa porquería pero bueno intenta seguir flotando ahí y demás ¿vale? bueno mientras Uma come pues cualquier cosa que tenga en su casa y la disfrutando la ropa ahora mismo ahí pues en esa imagen de espaldas con Uma totalmente desnuda y limpiando su ropa así pasamos a Glimmar Glimmar ¿qué estás haciendo tú? pues yo más o menos lo mismo voy a mi casa a comer primero darme una ducha después a comer y yo que sé después bueno eso de ducha eso de ducha en un mundo fantástico medieval yo imagino más yo imagino más que cojas y llenes ahí un un barreñillo y me la he hecho por encima con un cazo poco a poco básicamente y comes ahí algo ¿no? y fuera ¿no? sí ¿Sundur? pues lo mismo voy a lavar ¿pero en tu casa? sí en mi casa bueno cuando entras tú sí que vives con gente cuando entras en el momento que abres la puerta y ves a Jacob Celeston así con la nariz así y a Mayenko que está a su lado Mayenko que es eh espérate ahí ¿dónde está Mayenko? aquí a ver un cito eh y está ¿pero qué narices? ¿pero a qué huele? ¿a qué huele aquí? se echa la mano aquí y dice ¿sabes que mi alfato está 10 veces más desarrollado que el de los humanos? a Cantarilla y a Hombre Rata es de lo que huele ¿pero a quién se le ocurre meterse en las cantarillas? he tenido que he tenido que enfrentarnos hemos tenido que resolver una sortilla voy a voy a arrancarme este olor y quemar lo que haga falta sí la ropa por favor en la hoguera déjala fuera ¿pero por qué entras con la ropa? hombre para no provocar desmayos entre las féminas del vecindario aquí no vive ninguna fémina quédate esa ropa aquí no pues por así me voy a quemarla me voy a bañar vale identificar y haría el ritual identificar con el libro pues no puedo recuperar el chito porque no me da tiempo identificar con el libro que es un ritual la espada por si es algo mágico o no vale la espada ya está en tu inventario ¿sí, no? sí muy bien pues ¿qué espada era? refiner refiner vale pues efectivamente es mágica ¿vale? te la identifico vale tiene que poner la atención al detalle y materiales usadas en esta arma la hace especial es una estoque más uno vale vale y ya por último Fergus ¿qué vas a hacer? Fergus se va a meter en una tina con un barquito de juguete y y porque le ha dado pena tirarse al muelle para lavarse en el muelle pero eso se pone a lavarse y y de paso luego antes de ir a ir ha pasado a por la nota de crecida ya le comentarán luego a los compañeros imagino que tú siempre le echas un poco de de sal salina ¿no? al agua para que sea un poco salada y eso ahí se limpia un poco cambia un poco de ropa y en el mismo tina que ha metido él mete la armadura completa y la saca sino en plan me ha valido a mí pues también se le vale a eso muy bien pues nada os reunís después de pues después de comer algo y lavaros y estáis de nuevo ya pues juntos en imagino que quedáis ¿no? en donde 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 la casa está mismo vale pues cuando llegáis os dice Fergus me pasé por aquí antes ¿no? cuéntale la razón de por qué te pasaste por aquí si luego os habéis quedado aquí si luego habéis quedado ahí por cotilleo ¿no? sí me pillaba no creo que pillaba de camino si no pillaba de camino no lo habría hecho sí sí pillaba de camino digamos que sí pues pues nada me pillaba de camino y vi que había dejado una nota que mañana a la hora de comer hemos quedado aquí con nuestra amiga yo saco la espada y digo mirad la he identificado efectivamente es mágica pero no hace nada interesante de lanzar ningún proyectil y ningún uso así como lanzate invisible o algo simplemente parece como más efectiva que las demás si alguien le sirve a ver puedo ver eso y la sostengo y y doy así como un par de estocadas al aire y digo está muy equilibrada esto es magnífico Sundur no entiendo como siendo siendo un mago no valoras esto que has tenido en tus manos bueno valoro pero no me sirve para nada a ver ¿dónde está puedo quedármela? si si te voy a poner el chat de hecho te la puedo llevar a tu inventario estoy buscando porque no la veo ahora pues me la quedo está de arriba del todo vale más uno vale que rápido más uno ahí va ahí está muy bien pues nada tienes ahí ese toque refinado pues vamos a la fiesta a las pociones ya he perdido ya esa digamos que pues es un poco avanzada al principio de la tarde no estoy a media tarde pero entre que os habéis comido duchado se ha lavado y demás pues ha pasado un tiempo esos aristócratas todavía están durmiendo pues si queréis vamos a lo del liniment y dejamos la fiesta para un poco más tarde vamos vamos entonces vais a donde pone el cartelito este del liniment a los juliantes de la banda vale pues según el cartel está justo justo al lado o bastante cerca de la puerta de la cadena que se ha puesto un monito verde arriba a la izquierda vale aprovecho para mirar la puerta digo no si vamos vais para allá entonces si 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 no vale con ropa limpia ya es otra cosa pues nada empezáis a andar para allá y según vais subiendo esa colina aquí en Corbosa recordad que bueno no tengo por aquí la imagen tengo por aquí la imagen aquí directamente para poder linkármela desde el mapa si recordáis la imagen de Corbosa en sí esta imagen panorámica de Corbosa aquí está en la que además está justo encima de una colina la colina más alta de lo que es la ciudad entonces pues poco a poco tenéis que ir ascendiendo pues caminos calles que son más empinadas que están construidas de forma que van haciendo muchas veces S para que el ascenso no sea tan tan pronunciado como para que sea tal que así vale pero sí que vais notando poco a poco el cansancio del ascenso en esas en esas calles empedradas según vais ascendiendo a la zona esta que sabéis que hay negocios de más dinero y justo al otro lado además están estas mansiones también donde hay gente con pasta vais viendo que cada vez veis menos gente y cada vez hay más locales cerrados no hay duda de que los locales más lujosos y para gente de más pasta se ve que han sido los primeros que han cerrado en la ciudad y nada vais llegando hasta que empecéis a escuchar un ruido un barullo un poco más adelante ¿qué hacéis? vamos para allá lo acercando si nada va a sonar tranquilamente un barullo que será eso ¿no? bueno espero que no sea el otro que haya escapado hacia la dirección donde más o menos debería estar la tienda si si de hecho parece que está en la dirección justo adelante será la propia tienda si ha prometido la cura de la enfermedad va a tener muchos problemas peleando por la cura bueno pues cruzáis la esquina y de repente os encontráis una cola de corvosanos que parecen ansiosos que se extiende hasta cuatro manzanas de distancia de la entrada del edificio de ese local que veis al fondo muchas de las personas que veis en esa cola tienen claramente síntomas de la enfermedad veis gente tosiendo gente con pústulas y de hecho pasa justo al lado de una vuestra y tose y parece que os cae un poco por encima y quiero que hagáis una prueba de constitución salvación de constitución por favor joder no somos inmunes de seis meses pifio madre mía y sin hechizo ni nada que bonito era esto vale no sé cuándo la vas a dificultar creo que sea 13 no he dicho no he dicho dificultad vale pues nada pasa por la tose pero bueno pasa nada o la tose y ya está no os preocupéis hay que acabar con esto esto es un foco de contagio que ocurre allí pues nada están haciendo cola y veis el del local al fondo queréis acercaros al local si pues empezáis a andar por la calle y veis que pues incluso en algunos sitios es un poco estrecho pasar la gente os mira con mala cara como si os quisieseis colar y cuando llegáis a llegáis al enfrente de ese local veis que pues la cola se introduce en el interior de de ese de ese edificio de ese local que es una perfumería una perfumería de tamaño reducida pero que tiene unos escaparates muy grandes y veis desde fuera que está decorada con con buen gusto incluso veis que hay una especie de mostrador con un surtido bastante increíble de botellas con coloridos recipientes de cerámica botellitas chiquititas de cristal hay unas cuantas mesas estanterías y expositores pero por supuesto lo que más llama la atención es un mostrador que tiene un montón de viales de cerámica que están cerrados con tapones de color magenta con un cartel que pone lujuriente linimento de lavanda si no lo tienes lo vas a pagar caro y veis pues dos personas atendiendo y una de ellas que parece la jefa que está dando órdenes y cobrando a la gente la jefa tiene este aspecto es una mujer de pelo corto negro con una especie como de banda de diadema azul en la cabeza un vestido amarillo que le llega hasta las piernas unas piernas que tiene unos pantalones y un cinturón con un puñal con un puñal y ahora mismo pues está con la mano ofreciendo un vial si lo veis tiene un vial en la mano me pongo de espaldas a ellos a la gente que está atendiendo vas a intentar entrar en el local el local ahora mismo está petado estáis fuera estáis fuera ahora mismo pensaba que habéis entrado misteriosamente no pues yo en el escaparate empiezo a hacer el ritual disimuladamente con el libro y cuando cuando sacas el libro ves y está en el escaparate ves que se acerca un un guardia de seguridad y dice por favor apártese no se pueden hacer estas cosas aquí lejos por favor leer si no se puede leer aquí fuera vale me aparto un poquito hasta donde llega esto cuánto cuánto distancia necesita el detectar magia y demás tú lo gastas y tienes un minuto creo o 10 minutos tengo que elegir un objeto ah porque tú vas a identificar tira la iniciativa por favor perdón estaré con el lio con esto ahí mira avártese por favor detectar magia son 10 minutos vale identificar este toque identificar este toque y dura un minuto lo puedes lanzar y luego hasta un minuto hasta que toques el objeto por favor apártese vale hay gente con la botellita la mano afuera si alguno que sale alguno que sale apártese por favor alguno que sale como que la ha comprado si veis que el precio es dos piezas de oro por botecito me ha apagado venga hasta luego empezamos ¿se lo tiene así? ¿el tío se lo tiene así? 10 piezas sí, sí se lo tiene así fuera por favor dos poses dos, dos, dos bueno pues yo cojo el libro y sigo preparando el retorno vale bueno vamos a ver como veo dudosos Sundar ya ha hecho lo que ha hecho Fergus ¿qué haces? voy a gastar mi canalizar en el divinidad para restaurar un conjuro un hueco de conjuro nivel 2 y y quiero preguntar a la gente ¿de verdad esto cura la enfermedad? a la gente estaría más o menos ahora mismo haciendo cola en esta dirección ¿vale? sí, pero tiene que haber gente por aquí sí, sí ahí está todo lleno de gente sí ¿de verdad? ¿se cura esta enfermedad? te acercan a la gente ¿no? y ves que se vuelve uno te dos un poco encima claro esto cura la enfermedad tengo un amigo que tiene un conocido que se tomó el linimento de la banda y se curó y tal como está la ciudad ¿no lo dan gratis? y ves que de repente se adelanta uno que está en la cola en la parte de atrás y dice puedo afirmar que el linimento de la banda no solo me curó de la epidemia sino que redujo el dolor de mi pierna mala quiero comprar más por eso estoy aquí en la cola quiero ver quién es si si está mintiendo o algo bueno tira perspicacia ¿esto era deception? no insight insight un segundo pues la verdad es que el tío da esa acción de que lo tiene aprendido no lo está diciendo muy en serio parece que está diciendo un texto que tiene aprendido si tan efectivo es porque estás aquí para comprar más para mis conocidos quiero que se curen me puedes repetir lo que has dicho que no te he escuchado bien que te ha curado el lujurante del linimento de la banda no tan solo me curó de la epidemia sino que me redujo el dolor de la pierna mala quiero comprar más ha dicho exactamente lo mismo ¿vale? esa no es mi idea uy que casualidad ha dicho las mismas palabras con el mismo tal o... claro porque curó mi enfermedad y la pierna la enfermedad y la pierna que raro ¿no? por favor dejen de meterse con la gente fuera de aquí no no si llora por enterarme fuera apártese por favor circule si quiere comprar a la cola a la cola señor no glimmer me toca no te dice te ha tocado pero haciendo así con el gesto a la cola señor yo me voy a hacer si yo no quiero comprar yo que creo que esto es un timo a la cola a la cola ¿qué pasa? ¿que la calle es de esta gente? ¿no se puede estar tranquilamente en la calle? ¿o qué pasa? se puede estar en la calle pero si quieren comprar no van a a colarse aquí en esta gente si eso quieren colarse yo quiero comprar el inverno de la banda no te preocupes nadie nadie va a colar con taumaturgia digo en alto esto es un timo bueno pues cuando dices eso la gente empieza a hablar ¿qué hombre está diciendo las mismas palabras? ¿le habrán pagado para repetir eso? es un timo la gente se mira y empieza a decir sí y de repente grita otro al fondo lo que quiere es que nos vayamos para comprarlo el antes sí tienes razón soy clérigo me puedo curar solo Puma ¿qué haces? lo digo tal cual soy clérigo me puedo curar solo vale yo me voy a acercar y le digo al guardián no te preocupes tengamos la fiesta en paz no toques a mis amigos no es toco pero apártese a ver me parece muy bien que no quieran comprar y usted piense este lo que quiera pero por favor si no quieren comprar aválese de aquí y si quieren comprar pues ahí está la cola no por favor no se cuelen delante de estos señores que no queremos entrar me aparto de la cola me aparto de la cola pero sigo gritando esto es un timo yo no quiero comprar esto es un timo ese se ha prendido la parrafada de memoria seguro que le han pagado pero no es tan sencillo como subir la oferta 10 moneditas de oro a ver los que os han pagado el que diga la verdad esta bolsita es suya vale pues tira persuasión venga no no le doy ventaja por estar yo contando esta gente está mintiendo no vale y de repente pues adelanta la pierna y dice es verdad me da la bolsa pero di di quien te ha dicho es verdad venga lo Adri me pagó para que dijese que me curó pero no he estado nunca enfermo ¿me puedo llevar dinero? toma toma la bolsa lo coge y dice es verdad me pagó y la gente empieza a hablar y veis que algunos empiezan a salir de la cola pero la mayoría pues adelante y se queda pues si no queréis vosotros me la compraré yo muchos se quedan en la cola a todo esto voy a decir si es tan verdad voy a ir a la guardia que lo compruebe porque esto debería estar pagado por la reina a ver señores si no quieren comprar ves que es otra guardia si no quieren comprar lárguense de aquí por favor llamo a la guardia a grito pelado llamo a la guardia pues por aquí no has visto ningún guardia vaya tú así que no no me da igual yo llamo a la guardia a ver si se achantan y dicen guardia guardia no la guardia no la guardia a las damas grises no sella grises empieza a gritar y ves que se cruzan de brazos miran para adentro señala la cola y ves que como mucha gente que sigue entrando pues se quedan así con los brazos cruzados esperando vale Sundulf pues yo sigo haciendo ritual cuando pueda me acercarán el de identificar vale son 10 minutos vale no te pregunto más y Grismar no minuto 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 perdón minuto minuto o sea 10 10 10 10 turnos te falta turnos 2 clic clic más bueno yo de momento nada voy a esperar el acontecimiento la verdad es que no se no ocurre nada y tú más yo mírame mis compis que están ahí y le digo ¿por qué no vamos a a buscar a este clérigo de Abadar que sea otro más que venga y nos ayude a quitar este tinglado de aquí vamos me acabo de acuerdar que habíamos conocido a un clérigo de Abadar igual él puede traer a alguien de la gente de Abadar yo qué sé si incluso crecida podría hacer algo vale puedo puedo perdón mirar a estos guardias como inspeccionándolo para como medir mis fuerzas si yo sé solo por saberlo no porque lo vaya a hacer si yo estoy pensando después de todo lo que me he enfrentado si estos dos serían unos mindundis o para mí comparativamente con lo que te has enfrentado seguro que son mindundis vale pero son más fuertes de lo normal tú lo ves que están midiendo fuerzas tiene tiene los músculos bien entrenados aunque comparativamente contigo pues obviamente son unos planturrios vale vale solo para estar preparado y yo estoy entre medias y nada pues Sundor mientras están entretenidos tú acabas el ritual ¿qué haces? pues me acerco a una botella y la toco una botella imagino de los que sacan a la gente porque sí, sí, sí lo que me ha dicho que había uno por ahí pues le estoy mirando a uno que salga primero digo si me disculpa un momento le toco la toco se prende vale pues haz una prueba de juego de manos venga ah vale no te la pido ¿se la pides? sí, sí se la pido bueno un momento el tío no reacciona la tocas y ves que no es mágico eso vale esto no es mágico señores ojo cuidado que no sea mágico no quiere decir que pueda ser un elixir alquímico ah joder vale vale pues nada estoy ignorante de la vida pero igual yo lo digo esto no es mágico y hago prestigitación para no juegos artificiales soy sundo viento brillante y ves que el que ha tocado el que lo ha tocado dice me ha intentado robar están intentando desacreditar seguro que son de otra tienda y se va corriendo mientras se la mueve maestro del arcano estos son los impostores estos no tienen cura nada me grito en alto antes de chicos voy a probar una cosa si no ya nos vamos grito los vendé si se vende a dos de oro yo ofrezco quince si me demuestran aquí con uno que pase por la calle si lo cura ¿tienes eso? sí a grito pelado con taumaturgia que se escuche bien vale pues en ese momento saliendo de una tienda dice señor señor yo tengo y ve que señora las pústulas señor si se me quita esto dentro de dos días se me da mil dos quince de oro eh sí pues ¿dónde le puedo encontrar? pues le digo cerca le digo no mejor mejor lo buscaríamos nosotros porque si no se recupera igual está mal y no puede venir a verlo exacto dime dónde usted vive bueno pues si le quiero decir mi vivienda me puede dar un pequeño adelantillo ¿no? le doy una de oro vale me lo coge y dice ¡ah perfecto! vivo en la calle de la gaviota número 4 me lo apunto y demás y coge la moneda y se va súper contento y me viene a ser líquido y dice me voy a curar y encima voy a llevar un montón de dinero vale vale y lo digo y la gente diciendo ¿has visto? ese se va a curar y encima va a ganar dinero sí, sí yo quiero pasar primero uno que se había ido escucha la conversación ¡eh! ese era mi sitio en la cola vale pues chicos esto es un timo hay que hablar con la guardia porque esto es que digo ademático una cosa una cosa en este momento en este momento veis como entra por la tienda otro matoncillo de estos y va con una especie de cajas porque ya se estaban acabando los elixires y ves que ponen unas cuantas cajas y que tienen un montón de botellas en las cajas la fabricación de elixires estas tiene que ser lo hacen como churros empiezan a poner todas las cajas y se lleva la caja vacía para afuera al ver eso chicos vamos y voy a seguirlo a ver a donde va a ver para que te hagas una idea ha entrado veis el limón mapa no ha entrado por aquí si no sabes por donde ha entrado tiene que haber entrado por una puerta por ahí y ha salido y tú no la has visto salir ni por donde ha entrado vale o sea que muy probablemente haya como una trastienda o algo por ahí y ha salido de ahí vale vale chicos paramos por ahí pues si esto claramente hay que venir con fuerzas y hablar con nuestros amigos y digo en alto porque estos matones no me pararán claro señor circule por favor como me toquen se llevan cabra están haciendo así son muy cuidadosos están con la vista encima y haciendo así circulen circulen vale y antes de irme por joder no por joder al girar la esquina o lo que sea como todavía tengo conjuros hago un thunder wave para asustar a la gente a creer que va a hacer un corte de manga en plan no no hago una onda una onda atronadora para que se escuche fuerte hasta el conjuro en plan pues ahhh hasta el conjuro escuchas unos cristales rotos arriba un vecino se asoma pero que coño se asoma que ha pasado la gente gritando que ha pasado y o tío o tío o tío que está saliendo un o tío la gente empieza un poco a correr se esconde lo demás que hacéis yo miro para otro lado y me voy yo también yo también escucha otra garita diciéndole o sea tío nunca atacan aquí salen a la zona baja he razado tío es verdad es mentira era todo mentira el inimento es lujuriente lujurioso este funciona vamos a comprar y nada y ya se la gente se vuelve y hay un vecino que no ha sido el camarero del cristal que no ha sido y ya vais los de la banda que quieren publicitar muy bien que hacéis pues descansar porque porque ¿qué hora será después de todo el paseíto por la ciudad? ¿qué decís un cazaboma? ¿eh? ¿hacemos cazaboma no? ¿ha hecho una idea muy buena? ¿cuál? ah, lo de ir a la iglesia de Abadar o buscar al clérigo este que conocemos a ver si nos ayuda a parar este timo de aquí pues sí sí lo que pasa es que no tenemos ningún frasco para decirle mira esto es no pero tenemos el folleto tenemos el folleto que bueno pero es lo que te te conocería a los otros los de Abadar tienen dinero para comprar alguno de esos frascos si tú le dices además si tú además le dices que están a rodillar mucho que van anillos te aseguro yo que van a corriendo de rodillas pues sí bueno pues nada imagino que empecéis a bajar entonces de la zona ¿no? sí vamos empecéis a bajar esas calles así pues haciendo un poco de esquinas ponme el mapa que lo cerré gracias yo estoy al ojo por si por las que hubiera se escuchara música de fiesta o algo así también ah bueno pues no escuchar nada realmente para que te hagas una idea las casas ricas en esta zona están más por aquí ¿vale? para que te hagas una idea donde está la punta de flecha más arriba Sara ahí por esa zona de ahí porque hay unas zonas que tienen unas vistas muy buenas al acantilado al mar ¿vale? y por ahí están las casas ricas vosotros en realidad estáis yendo para esta dirección ahora mismo o sea para esta dirección para abajo así que lo que sí que llama la atención es que efectivamente hay muchos negocios cerrados y especialmente el Akademar el Akademar es la sensación de que no hay movimiento ni siquiera en su interior de las murallas está cerrado Akali Kanto pues esto ya no dijeron que cerraran ¿no? la primera de Kanto cuando pasó lo del rey y la revuelta ya están ahí cerrados no han cerrado que hombre deducís que la Akademar y otra cosa no pero recursos para lanzar portales y conseguir comida pues tienen de sobra así que pues les da un poco igual lo que ocurra afuera pues vamos hacia esta iglesia bueno empezáis a bajar empiezo ya a caerle un poco la tarde entre que habéis tardado y eso y nada vais yendo por este camino en dirección pues ya sabéis a este banco de avadar que está en ese mundito verde que os he puesto a la derecha y ya cuando está cerca la noche llegáis a este banco de avadar y veis que en la iglesia ahora mismo pues hay unos guardias en las escaleras y no hay nadie en realidad ahora mismo por aquí en la zona y cuando os acercáis dice alto ahí ya las las sanaciones de hoy ya están ya hechas vuélvanse para su casa mañana por la mañana habrá más no queremos sanación queremos hablar con inserta aquí el nombre del tío no me acuerdo y 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 Isario ahora mismo no está aquí ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Pues debería estar en las zonas de los barrios pobres del Muelle Se supone que impartiendo curaciones Creo que ha ido a visitar un orfanato El Salón de los Camorristas, creo ¿Es un orfanato que se llama? ¿El Salón de los Camorristas? Sí, de hecho ese orfanato lo conoce muy bien Fergus porque está en la zona del puerto Pues vamos para allá A ver si lo encontramos Vale, pues son dos camorristas como tú bien sabes Está en ese mundito verde que hay cerca de esa zona de esa muralla que hay Y es un orfanato relativamente pequeño Y que se ocupa de niños especialmente problemáticos Pero bueno De hecho está bastante cerca del otro orfanato que ardió, ¿te acuerdas? Que ardió por la zona Y que pues según los rumores que te dieron a ti Pues se habían cargado un poco de absorber a los niños que se habían salvado de ese incendio Y que ahora mismo pues está un poco petado Y cuando llegáis Precisamente veis que Isani está saliendo del orfanato Y cuando os ve Veis que tiene una cara Una cara de cansancio bastante considerable Como si llevase días incluso sin dormir Dice Vaya amigos ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? Bueno, Isani, se te ve cansado La verdad Sí, no sabes cuántos casos hay aquí en el pobre orfanato Y no he podido tratarlas a todos Por desgracia mi magia es limitada ¿Cómo os va? La situación en la ciudad es cada vez más preocupante ¿Quién nos iba a decir a nosotros, eh? Cuando vimos a aquella niña, a la niña de soldado ¿Cómo están los soldados? Fuiste a comer el día siguiente, ¿no? A la casa, como te invitaron, ¿no? Se me olvidó, la verdad Pobre mujer Pobre mujer Se me olvidó Venimos a pedirte ayuda No de sanación Sino por tus contactos ¿Contactos? ¿A qué te refieres? Sondor, ¿tú tienes el folleto ese o quién lo tiene? Toma ¿Ha visto esto? Lo coge y dice Vaya, es otro de esos malditos folletos Sí, sí, lo había visto Seguro que es una estafa Ojalá pudiésemos tener una de esas botellas Para poder probarlo Ah, necesito una botella Claro, si es una estafa Pues simplemente estudiando en un laboratorio alquímico Podríamos determinar que es una estafa Seguro que es una estafa Si tuviesen una cura ¿Crees que no se habían visto ya resultados en la ciudad? Claro Pues le pagamos 10 maneras de oro al primer año Sería más caro Sí, se le ofrece dinero al primero de la fila O al que salga de la tienda Claro Después del espectáculo que hemos montado ¿Dónde te podemos encontrar? Te traemos una de estas En la iglesia, por supuesto Y si no estoy en la iglesia Pues ellos pueden decir dónde estoy Estoy intentando salir Y ayudar a la gente Un momento Venid aquí Y os llevo un momentín A un callejóncillo aquí al lado ¿Os habéis enterado lo que está haciendo la iglesia de La iglesia de Asmodeo? No ¿El qué? Me han llegado rumores de que están sacando viales de sangre a la gente ¿Viales de sangre? Sí ¿Para qué? No lo sé El otro día fui a una casa y me dijeron que había ido a ayudarle a la iglesia de Asmodeo Y que les había sacado un vial de sangre a cada uno de la casa Digo, cuando les vean les tengo que preguntar Seguro que saben algo mis compañeros Mis amigos Pues no, la primera noticia Qué extraño Sinceramente no me fío de esa iglesia Mucho que son Dios de lo legal y demás Rízan a un puñetero demonio Bueno, a ver La legalidad está bien Y siempre han sido personas que A pesar de tener ciertos juicios morales Que puedan ser discutibles Siempre han sido personas de fiar Seguro tienen alguna razón Pero no hace falta que prejuzguéis con antelación Recordad Que todos intentamos ir a la gente Prejuzgo a su deidad Yo prejuzgo a su deidad Mucho legal, mucho contrato, mucho bien Donde esté la naturaleza El mar y demás Bueno, amigos La rectitud y el bien Como propugna Abadar También es importante El comercio, no sé Pero no es lo mismo No es lo mismo Nuestros deidades Que lo suyo Bueno Bueno, amigos No hay que prejuzgar No hay que prejuzgar Seguro que tienen alguna explicación No por ello Solo hay que ver que El gobierno confía en ellos La reina, por ejemplo Confía en ellos E igual que confía en nosotros Y la reina es sabia Eh, me muerdo la lengua ¿Sí? ¿Habéis hablado con ella? ¿Con quién? Con la reina Ah, por supuesto Era el chivanquero Abadar Tutel Hablado con ella, por supuesto Es la que tenía otro Abad Tutel ¿Recordáis a Abad Tutel de la fiesta, vale? Que estaba por allí Era el chivanquero Que llevaba ropas súper ostentosas Y estaba allí Precisamente Ahora que Recordáis Recordáis que estaba Con el Con el de Asmodeo Estaba él por allí O sea, con el Sumo sacerdote este de Asmodeo En la fiesta Intentaremos hacernos Con un vial De esta gente Vale ¿Por dónde le podemos encontrar? ¿En el templo o aquí, no? No, en el templo Y si salgo Pues ya tiran en el templo Siempre que salgo Le dejo a los guardias bichos Donde voy a ir, así que Perfecto Y tened cuidado Si os paséis por la mañana Suele haber Problemas Hay gente que Quiere que se le cure Y bueno, las curaciones diarias Son limitadas Claro, claro Y por la mañana Suele haber más problemas Más que por la Lo conozco bien Una pregunta por curiosidad ¿Habéis encontrado A ver ¿Ha ido A que le curen Uno que ya habíais curado? Pues Yo diría que no Pero Es una buena pregunta Se la haré a los Mis compañeros sacerdotes A ver si han visto Alguien, alguno de ellos Sí, por si Se crea Voy a contraer ¿No? La enfermera Bueno, bueno Bien, bien, bien Tenemos la suerte Tenemos la suerte La verdad No sé qué estaríamos haciendo ahora Si no fuese por Por los médicos Que ha traído la reina Están haciendo muy buen trabajo ¿Por dónde están Esos médicos? Por cierto ¿Qué trabajo ¿Qué trabajo están haciendo? Pues van a las casas Y intentan curar a la gente Y al parecer Me han llegado A mí Los oídos Que están montando Una especie de hospital De campaña O que van a montar Una especie de hospital De campaña Para los heridos Un trabajo excepcional Que yo sepa Las curaciones Las estamos haciendo Los clérigos ¿No? Por supuesto Los clérigos Tanto nosotros Como la iglesia De San Enrae Como la de Asmodeo Estamos ahí Intentando ayudar a la gente Pero estos médicos También están entrando A las casas Jugándose de su pellejo E intentando aplicar Todo tipo de curaciones Y de cuidados A la gente enferma ¿Los habéis visto En acción? No, no Pero he hablado Con gente Que han sido dotados Por ellos Vale Pues No desconfiaré En los de ellos Y aunque la verdad Es que son verdad Esa máscara Tan rara Que llevan No son de mucha confianza Pero sin duda Harán bien su trabajo Seguro Se deberían ser Han sido llamados Para eso ¿No? Confiáis mucho En la gente ¿Eh? Ay Amigos Sundos Si te pone el brazo En el hombro Dice Si no confías En la gente ¿A quién vas a confiar? Hay que confiar Estamos Esto es como una guerra Amigos Sundos Estamos en una guerra Contra una enfermedad Y en esa guerra Todos los aliados Que tengamos para la guerra Buenos son Ya sean enviados Por Abadar O enviados Por quien sea A cualquier tipo de ayuda Hay que abrazarla Y aceptarla Y sonreírla Por la misma Por la misma Deberíamos abrazar Y sonreír A los de las botellas A los burgas Ah Pero Los de las botellas Seguramente sean Si es Puede que sea una estafa Y si es una estafa Sería problemático Porque están engañando a la gente Una cosa es ayudar a la gente Y otra engañarla Seguro además Que en el sitio Donde están viendo las botellas Hay mucha gente Que va a comprarlas Y piensa Todo el contacto Esa gente que está allí Esa gente no debería estar allí Nosotros hemos intentado Para ayudar a la gente A ver Conseguir Ayuda De 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 los hombres rata No sé si lo sabes ¿Los hombres rata? Dios mío Qué berración Sí Pero no todos son malos Bueno Son micántropos Son seres antinaturales Sí Pero hay gente que Que aunque De esos son Son inmunes A la enfermedad Los demonios También son antinaturales Sí Ah Tengo entendido Por supuesto Son inmunes A la enfermedad Estamos Estamos Oye pues la verdad Que decís Es muy buena idea Si consiguieres A conseguir ayuda De gente Que fuese inmune A la enfermedad Sería una buena forma De De poder Ayudar a la gente De quitar De quitar Cadáveres De las calles Cuando dices eso Ves que Se pone viendo hacia abajo Con mirada sombría Dices Sí también Para quitar cadáveres Me refería Claro A ayudarles A curar Sí Pero Si no hay cadáveres Hay menos contagio Menos contagio Hay menos gente Sí Sí Comprendo La verdad La verdad es que Habéis tenido Muy buena idea Disculpad mis dudas Pero es que Los ricantros Pues bueno Pero sí Si confiáis en ellos Seguro que son Buenas personas La idea No fue mía No voy a mentirte Fue de una anciana De De un puesto Del mercado Ay Las mujeres ancianas Son las que más saben La universidad de la vida Amigos Mucho mejor Que la universidad Esa que está Encima de la colina Por supuesto Que se lo digan A Sundur Por supuesto Bueno Pues Y Shani Intentaremos Hacernos con un Bote de estos Y tened cuidado Tened cuidado Con el contagio No falles de contagiar Vosotros Que podría ser Muy preocupante Si Nos contagiamos Pues Te diré a Gorre Que nos ayude Porque otra cosa Me alegro Bueno pues A más ver amigos Voy a descansar un poco Que necesito dormir Quizá dormir Unas cuatro horitas O así Me podría venir bien Hasta luego Duérmelas todas Que el cuerpo Lo resiente Y veis que se va Pues como Parece muy cansado La verdad El pobre Empieza a anochecer ¿Qué hacéis? ¿Qué hacemos? ¿Todavía cerramos Otras botellas? ¿Que ir a por un frasquito Antes de que cierren? ¿O Luego ir cuando haya cerrado? Sí Podemos ir A ver si Si podemos conseguir alguno Pero vamos ¿Está cual? ¿O es que disfrazar De alguna forma? A lo mejor Hola Somos cuatro personas Del mismo aspecto Que la otra vez Pero disfrazados Pues Hombre si ¿Si crees que le podemos comprar Un frasco a uno Por dinero? Yo Yo pensaba ir así Sin más Vale Yo Chicos Yo voy a ir Sin más Si os esperáis A la vuelta De la esquina Si no lo consigo Podéis ir Alguien disfrazado O lo que sea Vale Ya parece Espera una alquina ¿Qué os parece? Sabéis que Sabéis que Me podríais oír Si ocurre algo malo Tienes una voz potente Así que Nada Me llegaré Me llego allí Bueno pues nada Vais a Vais al sitio este Y Cuando llegáis Pues ya es de noche Vale Y Os voy a poner el mapa otra vez Vale Y veo que va Veo que tiene todavía Veo que tiene todavía La luz puesta Fergus ¿Vale? Sigue Bueno Y cuando llegáis Pues Os encontráis A Gente Que está empezando Bueno que está empezando Y algunos ya están colocados Acampar Frente a la puerta Cerrada Cerrada Y veis Y veis Unas guardias Que están vigilando Que nadie Nadie entre por la puerta ¿Vale? Está en este lado Aquí ¿Son Son los mismos guardias? No Son dos distintos Pues Me acerco a uno Ves que Cuando te acercas Le dice Espera No los ven ¿No? Que no le he puesto Que se ven No Ves que cuando te acercan Y le dice Ves que uno le dice al otro Ya están los pesados Estos que quieren ponerse Primeros en la cola Señor por favor Miren a los que están Ahí acampados Pónganse detrás de ellos Quiero hablar con ustedes ¿No? Vengo a Vengo a hablar con ustedes Señor Estamos trabajando ¿No? Ve que estamos aquí No Me acerco Susurrando Sé que aquí vendéis Esto ¿Alguna botella habrá sobrado? Señor ¿Queréis ganar un sobresueldo? Señor Por favor A ver Si nos pillan Solo tenéis que entrar uno Señor Por favor Ya tenemos un trabajo En condiciones Y Saco uno de platino Que son Que uno de ellos son 10 de oro ¿No? Ves que lo mira Y dice Bueno Igual 10 veces por esto 10 veces eso Igual podríamos entrar Joder 10 veces eso 100 olores Si Eso no lo ganan Ni yo Ni en 10 vidas Ya ya Te están diciendo eso Tú dirás lo que dices Vengo de la iglesia De Abadar Todo se puede Programar Aquí no tengo ese dinero ¿Cuánto tienes encima? Le saco 3 No 2 de platino ¿2 más? Eso es como Sí O sea va por 3 ¿no? Sí 30 de oro Vale Lo miran Y dice Está bien ¿Se lo está diciendo de verdad O se lo está diciendo de coña Lo de Abadar Yo vengo de Abadar No pero el tema de querer Se lo vas a dar después el dinero O sea estás mintiendo Me imagino ¿no? Estoy mintiendo totalmente Bueno pues tira a engañar Estoy mintiendo Deception Crítico Oh Dice bueno 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 está bien Un momento Te coges dinero Y se va uno para adentro Y me aparto Le pongo aquí Un pegado El cristal Y nada Ves como abre Empieza Empieza a rebuscar por detrás Y sale con una botella Y te la da Aquí tiene el señor Salve con una botella Espera mentira Coge una botella La envuelve en papel Y se pone de forma Que ahora ves la gente De la cola Y te lo pasa en plan Como cuando te da Un billete a la abuela Pues así De acuerdo Aquí nos quedamos Esperando a lo de la iglesia Amadá Sí, sí Y sin decir más palabras Para que no me Suenatismo más Me voy Y como gruñendo Como diciendo Para que la gente No sospeche Vale La verdad es que Hay alguna que mire Si es de lejos Pero ahora mismo La gente se ahorita Está durmiendo A que llegue el día siguiente Un Thunderweight Pues me quedan tres Pues nada Véis que Pues desenvuelven la botella Y se la enseñan ¿No? Sí Me ha costado Un poquito de dinero ¿Es igual que las otras? Es igual que las otras Que habéis visto Que vendían Sí Y la que te tocaste Sí Lo que pasa es que No se ha hecho tarde Para volver a ver a Isar Hombre La verdad es que Conocéis un sitio Donde hay una botella Alquimista La casa de Sundulf Mira La casa de Sundulf parece O sea Esto me recuerda mucho A cierta campaña Que hay un personaje Que tiene de todo en su casa O pues En este caso Es cierto La casa de Sundulf Tiene un equipo alquimista Pero no prefería Hacerlo ellos Para que no piensen Que les hemos Tengado algo Sí Pero de un bote Salen más de una prueba Sí, sí De sobra Vale Pues venga Vamos a Vamos a examinar Vamos a examinar Y el nombre de tu maestro En la iglesia de Abadá Tendrá algún peso Entiendo yo La verdad Tú sabes Sundulf que no Eso sí que no Tu maestro Es el típico De Que es De las causas perdidas ¿Sabes? Si me enseña a mí Si me enseña a mí No creo que No creo que tenga Mucho peso En ningún lado Parece mentira Que no Pues nada Está compartido ya Pero bueno Comparo otra vez Para que lo tengáis Ahí arriba Pues nada Empecéis a bajar de nuevo Por las calles De nuevo Vais bajando ya Llegando la noche Y de repente Os cruzáis Con Una patrulla De las doncellas grises ¡Alto ahí! ¿De dónde vienen Y quiénes son? Identifíquense Me identifico Y Vamos a A ver si Hablamos con La casa La casa De nuestro amigo ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se llaman? Mi nombre es Ilismar Ya hemos ayudado A A la reina En el pasado Sí Mi nombre es Sondurviente Brillante Maestro del arcano Protector de la ciudad Guardián de las alturas Y le enseña Tenemos Tenemos El Embrema este del labo ¿No? Sí Pero eso nos dijeron Que nos lo enseñáramos Ah, vale Es verdad, es cierto Es la guardia Fergus Clerio de Gorren Y yo soy Uma Vaya, vaya Qué grupo tan distinguido Bueno, venga Circulen Y ya saben Por la noche No se puede ir Vayan a sus casas Que por la noche Hay toque de queda Porque todo Por la excelentísima Reina Ileosa Primera De Arabasti Adelante Pasen Para su casa Alabada Buenas noches Descansen Vámonos Pues nada Llegáis Bueno, vais andando Y veis que De vez en cuando Os cruzáis con gente Que está por las calles Como un poco perdida Veis Incluso en algunos callejones Veis incluso algún cadáver Ya amontonado Que llegan los carros Y hay Personas montando Gente montando Las personas en carros Incluso Os dais cuenta De que una de las personas Que está montando gente en carros Cuando se mira hacia vosotros Tiene los ojos amarillos Y está montando A la gente Y con bastante despreocupación Montando los cadáveres En los carros Le guiño un ojo Cuando le guiñas el ojo Te mira Se mira a sí mismo Y te guiña Y se pasa La lengua por el labio Bueno Parece que Si quieres mañana Te explicamos Lo que es Lo que es Lo que es Lo que es ¿Qué haces? ¿Me haces algo más? Eh no Se hace así Y sigue trabajando Se le cierra el culillo Pues nada Vais A ese distrito A ese distrito Que está al otro lado De ese puente ¿Os dais cuenta De que cuando paséis cerca De esa ciudad De la bolsión No hay ningún guardia En la puerta Algo que suele ser raro Está la puerta cerrada Y no hay ninguna guardia Y no hay duda De que eso es otra señal De que en la ciudad Pues algo raro Está ocurriendo El silencio Se puede cortar Con un cuchillo De vez en cuando Escucháis en alguna casa Según vais pasando Por las calles Gente tosiendo E incluso Algún que otro llanto Y llegáis A la casa De Sundorf Y veis que Allí se encuentra Pues Por supuesto Jacob Celestón Que está ahora mismo Leyendo un libro La luz de las velas Y veis que está Mayenko Que tiene Una especie de Pinza en la nariz En plan Y os mira Y dice Buenas noches Todavía 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 olemos Ya te dije Que mi olfato Es diez veces más grande El olor este No se va a quitar En tres o cuatro días Para mí Bueno vaya pues Necesitamos Las dotes De un buen Bueno si a ver Limpiate fuera Maldita sea Tenemos un reto Intelectual Un reto Intelectual Me apunto Resulta que hay Unos Unos tipos Mira ese folleto Mira ese folleto Que intentan vender Ahí Lo coge con la pata Y se lo pone encima Vender el carro Con caballos A la gente Esto Esto huele a estafa Bueno digo huele Por decir algo Porque ahora mismo No huele nada Con la pinza Y me enseñamos Mira Y tenemos aquí un vial Mi amigo Aquí el Cerro Tiene una muestra Podríamos analizarlo Un poquito Vamos Con la laboratoria De alquimia Y Jacob Hace así con las manos Y seguid Que estoy terminando Ahora este libro No podemos gastar Todo el vial Hay que dárselo A la gente Pero ¿Qué gastar Todo el vial? ¿Pero qué haces Se la bajan esto? Con una cotita Se ve más que suficiente Vamos No lo sé Yo no sé De alquimia Es clérigo Yo sé de pescar Religión De lanzar rayos Y rayos Y del mar Y de dichos Saben muchos dichos Si te interesan Los dichos marineros Saben los cuantos Uma Uma se borra un poco De todo esto De alquimia Que no entiende mi papá Y busca un lugar cómodo Y eso Para sentarse Y esperar Hay una butaca Bastante cómoda En la esquina La verdad Te pones ahí ¿No? Pues sí De allí Sí Y yo Yo esperaré Aquí Zundo Ahí tienes libro Si quieres Sí Sí Igual esta Coja un poco La butaca La butaca Lo usaré Para Vale Pues Entráis a esa sala Donde está el laboratorio De alquimia Y veis que efectivamente Es un laboratorio Bastante Con muchos viales Con aparatos Con decantadores Matraces Tuve de ensayo Pipetas de cristal Y veis que coge Mallenco Y te dice Vea coge Eso empieza Yo con mis patitas No puedo ayudarte Para esto No puedo ayudarte Para esto ¿Quién ¿Quién se pone el lío? ¿Qué? ¿Qué sabe de aquí? ¿Investigas Medicina ¿O naturaleza? Eh, naturaleza ¿Naturaleza? Con ventaja Bueno Probamos con una gotita ¿No? Total Si falla Hay más gotita Dale Dale tú Sí Vale Pues empiezas a analizar Ese Este Este líquido Es un fluido aceitoso Huele Agradablemente Y ves como Mallenco se acerca Lo huele Y Bueno Se quita la pinza Hace así con la pinza Te la aparte un poco La huele Y hace Y le da un lametón Así Y dice Podría ser algo Bueno no Claro no Si lo está metiendo No puede ser Salve amargo Eh ¿Qué dirías que es? Si tú Analizas Y da la sensación Que una mezcla O sea Determinas claramente Que es una mezcla De Dirías De Agua de río Perfume Bastante barato Y azúcar Pues esto Parece Agua de río Mira fíjate En el color Este Merdoso Bueno Un poco de perfume Y además no muy bueno Y azúcar Tiene azúcar Así Ya decía yo Que sabía Ya decía yo Que sabía un poco dulce Menor la estafa ¿Y por cuánto vendía Esta porquería? ¿Una de oro? ¿O cuánto? Dos de oro Se tiene que estar forrando Y la gente hace cola ahí Prometiendo Que cura la enfermedad Además Pues esto Si se la decís a la guardia O a cualquiera De estos Que tenga poder La cierran fijo Le chapan la tienda Nos encargaríamos ahora De decirselo a la gente Hay Hay otro vial ¿Conocéis a alguien De la guardia? Sí Pero la guardia La gente de la guardia Hay un Un vial Pequeñito también ¿Aquí en el laboratorio? Sí Sí, claro Lo digo Para dividir el bote Que tenemos Sí, se puede Sin problema Es un poco partidivo Sí No Porque aunque me pese La La iglesia De Amnodeo Hace de seguir La ley Y si la gente La va a dar No puede Levarle también A ellos Pero También podríamos Igual Hacer tres partes Y dárselo Uno A alguien Que mora El mañana Sí Uno habría que dárselo A la guardia Por si quieren Hacer ellos Sus propias Comprobaciones Sí Es suficiente Vamos a tener copias ¿No? No tres copias No Tres reparticiones Bueno Si usáis el perfume De Jacob Podéis hacer Diez mil copias El agua del río Sobra Y el azúcar Y el azucarero Total Sí, pero Pero no sería el de Bueno Claro Pero bueno Habría que llevar el frasco original Porque si no No me hace que lo hemos manipulado Aquí Bueno, en fin Vamos Vamos para allá Vamos Vamos para allá Habría que encontrar Una forma De curar A todo el mundo De golpe Solo un día Podría hacer eso Y Complicado Bueno Ya que es tan tarde Os podéis quedar aquí A dormir Total Podéis ir mañana Por la mañana ¿No? Sí A ver Si no Nadar Por saco La Haz de la El olor El olor El olor está en el ambiente ¿No lo hueles? ¿O qué? Todos los enanos Humanos No oléis nada No, de no nada Tanto mal Olor a mal Me huele todo asalado Pero venga Uma ya está dormindo El sofá Sí, de hecho Uma ya está El sofá súper cómodo Esa butaca Y estás totalmente afrita Uma Y estaríamos en el lugar Como una estafa Efectivamente Es una estafa Si Si alguien Del grupo Presenta síntomas Tengo una curación De Un poco de Esquita enfermedad Lo digo Es bueno saberlo ¿Pero vas a gastar Entendido a dormir? Por eso Si alguien Presenta síntomas Ahora mismo Nadie presenta síntomas Pues Si no Nadie presenta síntomas Sería un poco meta Lanzarlo No, puedes decir En plan Aunque Aunque he estado lanzando Las curaciones preventivas Podría decir Bueno, me cura a mí mismo ¿Sabes? En plan Por si acaso No sé Sería que no tiene que caer ¿No? Pues mira Me voy curando a mí todos los días Pues eso Me cura a mí mismo Que yo Vamos No me resultaría Metajuego Que decíse Vaya Sinceramente En este caso Algo eso Restortación menor Antes de irme a dormir Vale Pues nada Te sientes súper bien Cuando lo haces Pero bueno Pues nada Pasa la noche Y llega el día siguiente Y pues nada Entra el sol por la ventana Habéis dormido Pues en En distintos lugares Que por la esquina Por suerte Jacob tiene Pues como Saco de dormir Y zonas Y butacas cómodas Un sofá Y la esquina Eso sí Habéis dormido Relativamente bien En lo que es comodidad Pero el ruido La verdad es que ha sido Un poco alto Porque Mayenko Ha roncado bastante Por culpa de la pinza de nariz Pues sí Yo creo que no tendría problema Así que Pues quitando eso Por lo demás bien Así que bueno Lleguéis por la mañana Y más o menos descansados Y salís de la casa De De Jacob Que Jacob por ahí Me estaba durmiendo todavía Entonces se despierta tarde Pues tú Estabas esta tardecilla Leyendo el libro Vale ¿Alguno presentamos síntomas? Pues todavía no Hacemos descanso Hacemos descanso ¿No? Sí Hacemos descanso De hecho lo hago Espérate Lo hago en el En el Combat Tracker Que es ¿Dónde está? Aquí Rest Long rest Ah Plast Pues Y quitar los matones ¿No? Vale Pues nada Llega el día siguiente Día soleado Veis que Hay preparado Encima de la mesa Unas pastitas Y Unas Y un té Que misteriosamente Se mantiene caliente Porque parece que es mágica La La tetera Así que Pues podéis servirte calentito Y unas pastitas Para desayunar Pues Venga ¿A dónde vamos? ¿Ahora hemos quedado Con nuestra amiga ¿Mediodía? Al mediodía Podemos ¿A nada va a dar? Ir a Bodeo A soltar Las pruebas Pues vamos Bueno Vamos a agarrar unas cuantas pastitas Para llevarlo por el camino Podemos ir Por separado ¿No? Podéis ir por separado Si queréis Quedamos en En la casa ¿Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una patiaza Ah ¿Están cercados? Ah bueno Vale Uno ahí Creo y otro de la derecha Sí de hecho Voy a poner los puntitos verdes De uno y de otro ¿Vale? Este es el de Este es el de Abadar Y este es el de Azmodea ¿Vale? ¿No le daría tiempo De ir al mediodía? No, no El donde ha apuntado Donde está el fecito ahora mismo Eso es el museo llegar O sea La iglesia Eso Ahí ¿Vale? Más lejos todavía ¿Museo? ¿No le daría tiempo De ir a los dos sitios? Sí Tiempo es de mediodía Y si queréis ir juntos Podéis ir Vamos juntos No Venga Abadar Primero Otro Abadar Primero Abadar Abadar Primero Por si acaso Vale Vale Pues Empezáis a ir de nuevo Por las calles No sabéis por qué Pero da la sensación De que todavía hay Menos gente por la calle Y más gente enferma Que os cruzáis De repente Grimmar le da un poquito de tos Pero bueno Ha sido un golpecillo de tos No sé si es un poco de saliva O lo que sea Pero te da un poquito de tos Grimmar Al próximo tos que le escuche Golpe en la espalda Con el Pero el pasaje no ha sido Con la espalda La mano brillando Vale Y nada pues Llegáis a esta Banco de Abadar Que ahora mismo Como os dijo Isani Está petado de gente Yo quiero que me cura Hay un grupo de gente Más que considera Ver la puerta Una puerta atrás Luego Vamos a mirar Una puerta Tras de la No Parece que no ¿Qué hacéis? Pues a ver Acercarnos Acercarnos Con cuidado No a la puerta Sino un poquito Por el lado Ves que Te pones un poco Por el lado Hay un montón de gente Algunos se dan golpes Con vosotros Hasta así un poco encima O sea no tiras a la cien Constitución Fergus y Sundulfi y Uma Grimbar no hace falta Qué bien Qué bien Y Nacho no No tú todavía no Ahora Vale Vale Pues nada Y se acerca un guardia Y dice Por favor señores Esperen su cola La cola para curarse Allí La cola allí No venimos a curarnos Queremos hablar con un Y de repente veis a Isani Que se acerca Entra a un Y tú Eh Vienes a hablar conmigo Déjenles pasar Y os hacen un hueco Y pasáis por allí Y la gente Eh Se están colando Oh No No venimos a curarnos Venimos a pagar Los impuestos Si queréis pagar impuestos Os los dejo No No Queremos la cura La cura Bueno Pues nada Ahí está Isani Se acerca Y dice Entrad aquí Por favor Y va para dentro De la iglesia Con vosotros Y dice Bueno ¿Qué? ¿Pudisteis conseguir Uno de estos viales? Eh Sí He tenido que pagar Bastante Pero Aquí tiene Pero está vacío Casi vacío Le queda menos líquido A lo normal ¿No? Lo hemos probado Nuestro amigo Lo ha probado En su taller alquímico Y tenemos otros Dos frascos Por si Llevárselo a la guardia Y queríamos Llevárselo también A la iglesia ¿Habéis descubierto Ya que tiene Desde que está hecho esto? ¿Cómo era? ¿De qué era? Tome nota Por si quiere hacer Agua de río Perfume Agua de río Perfume Y un poquito de azúcar Para Adnulfarlo Pero Pero eso Eso no cura La enfermedad Menuda estafa Maldita sea Que indignación Poner lo que contiene Por eso Bueno está bien Haremos las pruebas a nosotros Y de luego Le chaparemos Le chaparemos El local En cuanto En cuanto le hagamos La prueba a esto Gracias por traerlo Tenemos más botes Se lo pensaba Llevar eso La gente de Asmodeo Aunque no me guste La ley La hace cumplir Y A la guardia Bueno Lo de la guardia Me parece buena idea La iglesia de Asmodeo Bueno Podéis intentarlo también Si queréis A lo mejor Hacen el trabajo También antes que nosotros Mientras no timen a la gente Mejor te va a ir bien Intentarlo por varios frentes Como queráis Nosotros vamos a hacerlo Por nuestro lado Pero si queréis Hacerlo por otro lado Pues mejor Mientras antes cierran Ese local Mejor Engañando a la gente Maldita Sabéis que está La gente indignada Aquí la gente Pasándolo mal Y luego Esta gente Aprovechándose Tú Trabajas descansado Que se te ve Con mala cara Sí Tranquilo He dormido Tres horas Tengo que tres horas Lo suficiente Para descansar ¿Tú eres elfo? No Pues ocho Eres peor que mi madre Maldita sea Está bien Está bien Pero ahora voy a Investigar esto Si el que cura Cae enfermo No cura Está bien Está bien Bueno pero antes Voy a ir al laboratorio Para mirar esto Nos vemos Nos vemos aquí Ya sabéis Si encontráis algo más Me lo traes Y se va para adentro Que no tenga que llamar A tu madre Hablando de tos De repente Glimad le da un poquillo De tos otra vez Golpetazo en la espalda Con la mano brillante Y te sientes más reconfortado Glimad Vale Cuando salgas de la iglesia de Abadal Vas a decir Me han curado Me han curado No La gente empieza a gritar No broma Me imagino que ahora dicen No No Bueno pues nada Salís Os hacen pasillas para salir la gente Y bueno pues de nuevo vais a las calles ¿Qué vais a hacer? A la de Asmodeo ¿No? De hecho Conocimos allí Uno en la fiesta ¿No? Lo que pasa es que tampoco me acuerdo De quién era El de Asmodeo El de Asmodeo era Ornep Rips Que era este de aquí El clérigo superior Podemos preguntar Precisamente por él Vamos Pues Llegáis A la iglesia de Asmodeo Después de Pues una hora así andando De hecho En un momento dado Pasáis bastante cerca de la tienda Y veis la cola kilométrica De varias manzanas A la tienda Que ya está abierta Vendiendo viales Como churros Lo mismo Si paso por ahí Paso gritando Esto es un timo La gente te mira Y dice Es el de ayer Sí Sigo pensando Que es un timo Y nosotros Sigamos pensando Que eres Que eres idiota Ya vemos Lo que piensa la guardia Y digo Diciendo ¿Sabes hacia donde voy? Hacia Asmodeo Hacia la cantilada De lanzarte Sí Hacia Asmodeo A legalidad Ante todo La gente hace así Es imbécil Y nada Y seguís Me imagino Que disfrutéis Del azúcar Hay que ver Cómo disfrutar Vosotros a climar Y un delfismo Mirándose a vosotros Diciendo eso Cómo le gusta Fergus Meterme del fijaño Jota Yo Si quieres Me cambio A neutral Caótico No, no, no No hace falta Que te cambies Bueno, pues nada Llegáis ante ese Impresionante edificio Ese edificio Con forma de estrella De aspecto Totémico De esa piedra Tremendamente lisa Y que tiene una sola entrada Y que apenas tiene ventanas Y que ahora mismo Está cerrada Calicanto Y veis a dos Vigilantes Que van con una túnica Totalmente negra Con una estrella roja De cinco puntas Invertida en su pecho Y con la capucha De forma que no se le den bien Los rasgos Pues más acercamos ¿No, chicos? Sí Sí Buenos días, hermanos Las curaciones Se hacen a domicilio ¿Qué desean? Quería hablar con Omre Está ocupado Si quieren mandarle un mensaje Pueden mandarlo A través de nosotros Queremos Confirmar Que alguien está cometiendo Un timo Con respecto a la enfermedad Pues Denlos nosotros De esas pruebas Y sabremos llegar Al sumo sacerdote Dígale Le doy el frasco Pero Este es el frasco Que están vendiendo En La tienda de lavanda Y Dígale que somos Dígale que soy el clérigo De De Gorre Que he conocido En la fiesta De la reina Eso haré Vayan ustedes con Asmodeo Y recuerdan Recuerden Sigan el orden Y cumplen Cumplan sus promesas Así haremos nosotros Para que Para que haya orden En la ciudad Le prometemos Que esto llegará Al sumo sacerdote Rips Cuanto antes Hay gente Que está arriesgando Su vida Por Por este timo No se preocupe ¿Te das cuenta Por cierto De que todo el rato Que se hablaba Ese tío Estaba con la capucha De la bajada Y no sabe muy bien Cómo te veía Pero tú a él No le veías la cara Me inclino un poco Si le veo la cara Pues está muy oscuro Está muy oscuro Se me ha caído la moneda Le digo ¿Me podría mirar a la cara? Me gusta cuando la gente Me mira a la cara Mientras hablo Ya lo hago Nuestra promesa Es estar así No se preocupe Y ves que Coge el vial Y se mete para adentro Con el vial Mientras el otro Se pone delante de la puerta Con la cara también bajada El otro que está Todo el rato callado Vale Me voy Y digo Adiós mudo No dice nada Se queda quieto Como una estatua Que vaya bien la guardia Y bueno Visto lo visto la hora Ya casi es mediodía Así que Nuestros héroes Empiezan a dirigirse Hacia esa casa Donde han quedado con Cresida Seguramente Cogerán algo de comer Por el camino Porque si no Uma A ver quién la escucha Aunque bueno Creo que tiene pastitas Guardadas Para ir con esa Me llevé pastitas Por el camino Así que Vais por ese camino Y veis a Uma Cogiendo pastitas Del bolsillo Se lo mete a la boca Echando miguitas De pan Que le caen así Un poco por la barbilla Y mientras vais Andando Por la calle Vamos Vamos a Hacer que nuestra cámara Se aleje Y Vamos recorriendo Toda esa ciudad Esa ciudad que Hay gente con carros Llevando cadáveres Cada vez más enfermos Por todos Por todo el lugar Veis Ahora mismo Pasamos cerca de esa tienda Que ahora mismo Hay una cola kilométrica Todavía están vendiendo Están vendiendo Esos Esos que sabéis Que es un auténtico timo Y de repente Nos acercamos A un callejón En ese callejón Hay un montón de cadáveres Pero mucho más grande De lo habitual Es como si Se estuviesen Deshaciendo De los cadáveres En ese callejón Y nadie Vienes a recogerlos Y de repente Vemos dos puntitos Rojos En ese callejón Que miran Hacia arriba Son dos ojos De una figura Que queda En sombras ¿Qué será Esa figura? ¿Qué ocurrirá? ¿Estará ocurriendo en Corbosa? Lo descubriremos quizá En la siguiente sesión De la maldición De Trono Carmesí Que veo Estoy viendo Que se ha grabado Por lo menos Hemos grabado dos horitas De hora y media Así que más o menos Ha visto casi todo Si nos permite la tecnología Lo veréis En la siguiente sesión De la maldición De Trono Carmesí Ya sabéis Si ha gustado el vídeo Le dais me gusta Suscribís a este canal Y al del experto Y bueno Ya sabéis Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós